Es un nuevo día y es tiempo de brillar, de tomar tu carrera en tus manos ya. ¡Gasta con dinero y alinear las estrellas padeceras de nuestra gran banda! Ten cuidado sobre lo que compras, puede que te sorprendas, nada podemos robar. Asegúrate de tomar la responsabilidad de lo que tu negocio pueda causar. ¡Gracias! 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 defender, olvide el dinero de ayer, completo estaré, obsoleto seré, podemos ya completar nuestro deber. No sé, no tengo más temor, es un laberinto sin final y no podrás escapar, miedo en poder ser pedir los mitos de niños cercanos a mí, sin poder nunca encontrarles, puedes ver nuestros finales de... Nuestros finales de verás, su nuevo día y es tiempo de brillar, gracias por todo y más. Gracias. 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 Gracias.